¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad Este miércoles 25 de mayo y con una amplia página de sucesos en portada Los dos hermanos presuntamente implicados en la muerte violenta de una mujer de 33 años en Arjona Durante una pelea familiar en la que también resultó herida por arma blanca otra mujer de 39 años Cuyas lesiones no revistieron gravedad, se han entregado esta mañana La Guardia Civil se ha limitado a confirmar la detención de estas dos personas Que son cuñados de la mujer fallecida, aunque no se ha aportado al menos de momento más información al respecto Enseguida les contamos, por otro lado la Guardia Civil de Cazurla ha detenido a dos personas vecinas de Chilluevar y Granada Como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico La intervención fue realizada en dos viviendas en términos de Chilluevar Y en el registro de las mismas fueron localizadas casi 1200 plantas de cannabis en dos plantaciones indoor Las cuales disponían de los sistemas de renovación de infiltración a través de carbono por conductos ventiladores También un equipo humidificador, lámparas de vapor de sodio, entre otros elementos Tenían además casi 3,5 kilos de cogollos de marihuana seca preparada para su venta Y en Úbeda se ha vuelto a registrar un robo en una tienda de telefonía En este caso en la avenida Ramón y Cajal El suceso se producía sobre las 5 y 20 de la madrugada del pasado lunes Según fuentes de la Policía Nacional, los autores, tres personas encapuchadas Habrían accedido al local tras romper la luna con algún tipo de objeto de mano Y habrían permanecido en el interior durante 20 o 30 minutos para sustraer al menos la telefonía almacenada en dos vitrinas Acto seguido se dieron a la fuga en un vehículo dirección avenida de Linares Al parecer los presuntos autores podrían formar parte de un grupo más amplio Que ya habría perpetrado otros robos anteriormente Tanto en Úbeda como en otras localidades con un modus operandi similar al empleado en este establecimiento Una investigación que continúa de hecho abierta Y hay más noticias, las vemos como siempre a la vuelta de titulares Curro Díaz, Rafaelillo y Manuel Escribano para el sábado 1 de octubre Y Morante, Emilio de Justo y Roca Rey para el domingo día 2 Son las figuras que conforman la Feria Taurina de San Miguel en Úbeda para este 2022 Carteles que se han presentado en la cultural En un acto que contó además con la presencia del diestro Curro Díaz Tras la asamblea extraordinaria celebrada hoy en Baeza Andrea Pecchini resulta elegido nuevo presidente de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza Tuba La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo en Jaén Faecta continúa con su labor de difusión del modelo de economía social Y estrechando lazos con las administraciones Hoy ha firmado un convenio de colaboración para promover el cooperativismo y sus valores con el Ayuntamiento de Ruz En Baeza inversión de 80.000 euros para la mejora y acondicionamiento del entorno de la piscina municipal Que abrirá sus puertas este próximo mes de junio La subdelegación del gobierno en Jaén ha confirmado que se han detenido a dos personas en el caso de Arjona Recordemos que la Guardia Civil el pasado domingo encontraban a una mujer de unos 34 años fallecida Presuntamente por heridas de arma blanca y a otra mujer también herida En Arjona la subdelegación del gobierno de Jaén ha confirmado que se han entregado dos hombres de 39 y 31 años de edad En el suceso ocurrido el pasado domingo Recordemos que una mujer de 34 años murió apuñalada presuntamente por herida de arma blanca Y en el lugar del suceso los agentes se encontraron a la hermana de la fallecida Que se encontraba herida también y fue trasladada al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar En este sentido el Ayuntamiento de Arjona ha lamentado el suceso ocurrido Y ha expresado públicamente a través de redes sociales las condolencias por parte de la Administración A los familiares y amigos de la fallecida También agradece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su trabajo diligente y discreto Y a la ciudadanía arjonera la serenidad y prudencia ante este terrible suceso Cambiamos de asunto mañana pleno en la ciudad de Úbeda Sesión ordinaria relativa a este mes de mayo En el que se van a avanzar en los trámites previos relativos a dos proyectos trascendentales Para la ciudad, el mercado de abastos y el aparcamiento subterráneo en la redonda de miradores Se trata precisamente de la consulta preliminar de la estructura de costes Para la revisión de precios de concesión de obra de ambas intervenciones Estas consultas se corresponden con los trámites administrativos previos Que es preciso cumplimentar dada la cuantía elevada que reúnen ambos proyectos Redundando en la agilidad precisa El concejal de Información Ciudadana, Francisco Javier Rozano Ha explicado que a tal efecto en el punto octavo Se delegan las competencias de contratación del Pleno a la alcaldesa Lo que se propone a Pleno es delegar precisamente esas competencias en la figura de nuestra alcaldesa Para no tener que depender de la celebración de cada uno de los plenos ordinarios o extraordinarios Creemos que puede ser muy positivo el hecho de no tener que esperar a la celebración de los plenos Y efectivamente entendemos que la forma de agilizar estos trámites administrativos previos Serán delegar esta parte preliminar, digámoslo así, a la alcaldesa Llegará al Pleno en su parte final, en la parte resolutiva Pues esa adjudicación de los contratos, esa licitación, solo en la parte final Teniendo a bien el Pleno aprobar esta delegación Entendemos que vamos a ser mucho más eficaces, más eficientes en la gestión del tiempo Y de los recursos para que estos proyectos no se alarguen en el tiempo En cuanto a otros asuntos del Pleno destacan la modificación de la plantilla presupuestaria 2022 Continuando con los ajustes en la relación de puestos de trabajo Adaptándola para que sea posible a través de la misma la promoción interna de funcionarios Y solucionar así los problemas de diferencias salariales que existen entre funcionarios y trabajadores laborales del Ayuntamiento También se abordarán la prórroga del contrato de servicio de ayuda a domicilio Tras un año de adjudicación a Aclefe La aprobación de denominación de varias vías públicas en homenaje a Madrid Espadas, Góngora o Monedero Así como a mujeres ilustres en el barrio de la Atalaya O los festivos locales para el próximo 2023 El viernes 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Guadalupe Y el 29 de septiembre, viernes, día de San Miguel Arcángel, patrón de Ueda Curro Díaz, Rafaelillo y Manuel Escribano para el sábado 1 de octubre Y Morante, Emilio de Justo y Roca Rey para el domingo día 2 Son las figuras que conforman la Feria Taurina de San Miguel de Ueda para este año Carteles que se presentaron anoche en La Cultural En un acto que contó además con la presencia del diestro Curro Díaz Un concurso de ganaderías Jaén, Cultura del Toro para el sábado Y Toros de Núñez del Cubillo para el domingo Con una desencajonada en los previos el viernes 30 de septiembre Y el lunes 3 de octubre el clásico Grand Prix Son carteles redondos y de primer nivel en palabras del empresario Hemos conseguido hacer una Feria de Ueda muy interesante Y con muchos componentes para que el aficionado venga a la plaza Tanto con el apoyo del Ayuntamiento que es encomiable desde que hemos llegado aquí Como de la Diputación para la corrida del sábado Para dar visibilidad a los ganaderos de aquí de la tierra Y creo que la Feria tiene muchos argumentos para que sea un éxito Tanto ganaderos como con los toreros que contamos Un paso más dicen desde el Ayuntamiento para seguir consolidando el peso de la Plaza de Toros de Ueda Y su Feria Taurina para que ocupe el lugar que merece Otro elemento diferenciador, ha dicho el edil de festejos Es la presentación de los carteles con antelación Estamos convencidos de que la regeneración económica de una ciudad Pasa por la reactivación económica, cultural La riqueza cultural de esa ciudad Y bueno, como no, que los toros Es otra fuente de ingresos muy importante para Ueda Porque genera también un fuente de ingresos fundamental En cuanto a penostaciones En cuanto a consumo en nuestros negocios de hostelería Y en nuestro comercio Y hoy presentamos con mucho tiempo Y hay otro paso en adelante en el que damos Queremos para tener una feria importante Ser una feria grande Lo que se tiene que trabajar con mucha premura y con mucha antelación Y presentarlas para que la gente pueda saber Y ver en todo momento con mucho tiempo de antelación Antes que empiecen las demás ferias del resto de Andalucía Ver como es la feria de Semió de Ueda La primera de las citas Que será un concurso de ganaderías de las mejores de la provincia Llega bajo el auspicio de la Diputación Como respaldo al sector taurino Impuesta en valor del potencial Y la identidad de las ganaderías jienenses Pero nosotros vamos a entrar en una parte especial Y específica para esta temporada Que no es otra que la corrida Concurso de ganadería Jaén Cultura del Toro Y lleva este nombre que es la estrategia Que estableció hace tiempo la Diputación Provincial de Jaén Para la puesta en valor precisamente Del trabajo que hacen los ganaderos Para por primera vez poner en valor El gran potencial que tienen las ganaderías de la provincia de Jaén La gran variedad, la gran identidad El gran arraigo, la historia Y el buen trabajo y la buena labor de esos ganaderos Que sin duda alguna posibilitan Que el mundo rural y que la dehesa de la provincia de Jaén Tenga un ecosistema sostenible Y otra cita, la de esta mañana Asamblea Extraordinaria en Baeza Andrea Peccini ha resultado elegido Nuevo presidente de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda Peccini, actual vicepresidente de Turismo de la Patronal Uvetense Alciseer Encabezaba la única candidatura presentada en plazo para suceder en el cargo A Pepa Higueras que seguirá vinculada a la asociación No así a la Junta Directiva Estamos seguros que viene a pegar un fuerte empujón a esta asociación Así como a nuestro destino VDBF, nuestro tejido turístico Hemos felicitado a Andrea por su nuevo cargo como presidente de Tuba No sigo en esta Junta Directiva Pero bueno, voy a seguir esta asociación por supuesto vinculada Y también pues seguiré trabajando de una manera u otra Como bien me conoce Quien bien me conoce lo sabe Pues en la promoción de nuestro destino De nuestro leoturismo De nuestra artesanía Y por supuesto de nuestra gastronomía La nueva Junta presidida por Andrea Peccini Abre un nuevo periodo de cuatro años Que ha comenzado con el agradecimiento del propio Peccini A la ardua y ejemplar gestión desempeñada por Higueras Y su directiva durante la pandemia Así como al apoyo institucional que atesora Tuba La Diputación Provincial Los consistorios Y las patronales Uvetense y Baezana Tras lo cual ha anunciado el resto de nombres Que lo acompañan en la directiva Y que se suman al de Carlos Rentero Empresario hotelero que ostenta la vicepresidencia Entre ellos Mercedes Caño como tesorera Secretario Antonio Serrano Y los vocales Mari Carmen Cabrera Julio Ortega Juan Carlos García Y Pablo Martínez Tito Un equipo diverso Con gente con mucha experiencia Gente también joven Que viene a traer un nuevo lenguaje Aires nuevos Al sector empresarial de Uve de Baeza Aportando, innovando Repito, experiencia Y también discursos innovadores Que esperamos De la mano de las administraciones Y de las iniciativas Por tanto empresariales Pues puedan contribuir A posicionar aún más Si cabe Uve de Baeza En el ámbito turístico A nivel nacional Evidentemente A nivel internacional Por supuesto También con las miradas puestas Más allá de los límites Más cercanos Tengo que decir Que al igual Que las anteriores Juntas directivas No solamente la de Pepa Ha contado con el apoyo Y el respaldo Del Ayuntamiento de Uve También Andrea sabe Que va a contar con nosotros Tanto desde el punto de vista económico Como estamos participando Y también desde el punto de vista técnico Y de apoyo administrativo Con lo cual estoy segura Que acabamos de dar un paso importante Para salir de esta crisis En la que nos encontramos Y tener un planteamiento de futuro En el desarrollo turístico De ambas ciudades Muy positivo Pero que duda cabe Que ahora con este punto de inflexión Esta nueva ejecutiva Que ahora comienza con Andrea A la cabeza A la que le deseo La mejor de la suerte Porque su suerte Será la suerte también De las dos ciudades Pues empezamos un camino Diferenciado Distinto Pero sin duda Con la trayectoria habitual De la fortaleza De esta asociación El turismo Tiene cada vez más peso En la economía de la provincia Y eso no hubiese sido posible Sin el gran esfuerzo Que están haciendo Nuestras empresas Y empresarios Y creo que un ejemplo claro de ello Son los empresarios Y empresarios De Uve y de Baeza Donde ya no solamente Apuestan por la calidad Apuestan por la excelencia Con el objetivo De que unas ciudades Que son patrimonio de la humanidad Ofrezcan lo mejor Aquellos y aquellas Que vienen a visitarnos En la crónica De precampaña electoral La candidata socialista Al Parlamento Andaluz Por Jaén Ángeles Ferriz Apela a las movilizaciones Para las próximas elecciones Ha mantenido hoy Reuniones con las asociaciones De fibromialgia Fixa y también con la proms La responsable socialista Se ha referido A la situación Que han vivido Los y las andaluces Dice que no han podido Acceder a su médico De cabecera Y que las citas Se dan para dentro De dos semanas Ángeles Ferriz Llama a votar Contra lo que denomina La merma De los servicios públicos Y contra el odio Y los insultos Que traen Algunos partidos Políticos Dice La responsable socialista Se ha referido A la situación Que han estado sufriendo Los andaluces Con una sanidad Deteriorada En estos tres años Afirma En los que no han podido Acceder a su médico De cabecera Y en los que Las citas médicas Se dan para dentro De dos semanas Todo ello Argumenta con el despido De 8.000 sanitarios También ha recordado Las instrucciones De la Junta De derivar a pacientes De Jaén A las áreas De neurología De otras provincias Ante el déficit De profesionales Que sufre Esta especialidad En la provincia De Jaén La asociación De fibromialgia Tiene una queja Muy potente Uno en las listas De esperas Que se han desbordado En estos tres años Y medio Pero otra Es que Lo están derivando A otras provincias Desde el servicio De neurología De Jaén Y eso es inexplicable Nadie se explica Salvo Bueno Lo que nosotros Llevamos manteniendo Durante todo este tiempo Es una hoja de ruta Clara de la derecha Deteriorar lo público Para favorecer El negocio De lo privado Y esto tiene sus consecuencias Tiene sus consecuencias Porque se genera Una brecha sanitaria Entre quien puede Pagarse un seguro privado Y quien no lo puede El PP de Jaén Por su parte Ha expuesto Lo que consideran Logros en educación Del gobierno De Juanma Moreno Que ha destinado 89 millones Para mejorar Las infraestructuras Educativas de la provincia El presidente provincial Y candidato Erick Domínguez Ha destacado Grandes hitos Del gobierno Dice del cambio En materia educativa En la provincia Como la construcción Del Conservatorio Superior De Música En el Boulevard El proyecto De bioclimatización De 67 centros escolares Más de 200 actuaciones De mejora De las infraestructuras Educativas En la provincia O la transformación De los comedores escolares Para ofrecer A los pequeños Comida in situ Cocina in situ Argumentos Que ha expuesto En el foro de educación Que ha celebrado el PP Mantener Como decía Esa escucha activa Mientras que Trabajamos en ese trabajo De gestión Que ha realizado El gobierno del cambio Insisto El Partido Popular Yo creo que es un partido Que siempre ha mantenido La escucha activa Con todos los colectivos Y sectores Esta es la prioridad Que tenemos Esto es lo que vamos a mantener De aquí hasta final de campaña Y mucho más allá Porque de hecho Somos un partido Que lo ha mantenido Del minuto uno Y lo vamos a mantener Cada día del año Más ayuntamientos Siguen adaptando Sus plantillas Y bolsas de empleo A la nueva reforma laboral Y los cambios Que ha traído consigo Así mediante concurso De méritos Un total de 61 trabajadores Y trabajadoras De la actual plantilla Del Ayuntamiento de Baeza Van a ver consolidados Sus puestos de trabajo Así lo ha manifestado El edil de personal Rodrigo Checa Tras un acuerdo En la mesa de negociación Celebrada el pasado lunes Ha explicado Checa Que el principal objetivo Es estabilizar laboralmente A los trabajadores Y trabajadoras indefinidos Y bajar la tasa De temporalidad La propuesta Ha especificado el edil Es la creación De nuevas plazas Que en la actualidad Se cubren a través De bolsas de trabajo Esta oferta extraordinaria De estabilización De empleo De larga duración Para el ejercicio 2022 Viene a consolidar También según ha indicado El edil La oferta de empleo público Correspondiente A 2018 y 2020 Cubiertas igualmente Mediante concurso De méritos Una negociación importante Y sobre todo Una alegría Para el equipo de gobierno Y también Y principalmente Para los trabajadores Y trabajadoras Afectados por esta consolidación Que llevan mucho tiempo Reivindicando La consolidación De su puesto de trabajo Y que por fin Gracias al esfuerzo Del equipo de gobierno Y la colaboración De los representantes sindicales Lo podrán llevar a cabo No dejamos la clave municipal Los expedientes urbanísticos Y arqueológicos Del proyecto Del aparcamiento subterráneo Para el paseo De la constitución en Baeza Fueron informados favorablemente Por la administración socialista De la Junta de Andalucía Son las declaraciones Del portavoz Del grupo municipal popular Pedro Javier Cabrera Tras acceder a la copia Del anteproyecto urbanístico Y arqueológico Que sí contaba Con el informe favorable De la delegación de cultura Sobre la inviabilidad Remarcada Por el equipo De gobierno socialista Cabrera Ha tildado de excusas Los argumentos Esgrimidos recientemente Por la alcaldesa Lola Marín Y la edil de presidencia Beatriz Martín Que recientemente afirmaba Que los informes Eran desfavorables A tal efecto El portavoz popular Ha solicitado La dimisión inmediata De Martín Y usted señora Martín En sus declaraciones De la semana pasada ¿Tiene el valor De decir Que el último informe Era desfavorable? ¿Nos toma de verdad Por tonto? No sé si realmente Sale del informe Pero ante este hecho Desde el Partido Popular De Baeza Solo nos queda Exigir su dimisión inmediata Ya que después De su lamentable intervención Del pasado lunes Solo hay dos posibilidades O bien ha omitido Interesadamente Que el informe Definitivo de Cultura Era favorable Por lo que ha intentado Engañar y manipular A los ciudadanos O bien por ignorancia No es capaz De leer correctamente El informe Que se le envían De delegación de Cultura Por lo que no es merecedora De seguir representando A nuestro parecer La ciudad de Baeza La Federación Andaluza De Empresas Cooperativas De Trabajo En Jaén Continúa con su labor De difusión Del modelo de economía social Y estrechando lazos Con la administración local Hoy han firmado Un convenio Para promover El cooperativismo En Ruz El acuerdo rubricado Hoy entre el alcalde Manuel Hueso Y la presidenta De la entidad De la provincia Lola García Afianza la cooperación Entre ambos organismos Para respaldar E impulsar La vocación emprendedora En el municipio Una colaboración Fundamental Para dar a conocer E impulsar El modelo cooperativista Un modelo que destaca Por su capacidad De generar riqueza Afianzar población En el territorio Y luchar contra la despoblación Además el acuerdo Contempla la dotación A los responsables públicos De nuevas herramientas Para la gestión Impuesta en valor Del patrimonio local Desde un enfoque De desarrollo local Sostenible y democrático El modelo de cooperativa Desde la última Reglamentación Que se hizo del mismo Ha sido mucho más flexible Y me consta Que FAESTA A lo largo De estos últimos años Ha hecho un gran esfuerzo No solamente Para divulgar Este modelo De emprendimiento Sino también A través de esas charlas Esos talleres Esas jornadas Que se vienen realizando A lo largo y ancho De nuestra provincia Para poner en valor Esta fórmula De trabajo Que es la cooperativa Precisamente Eso es lo que vamos A firmar Ese convenio En el cual Bueno pues Por parte del Ayuntamiento De Ruhm Se va a colaborar Para que esta fórmula De emprendimiento Se conozca En nuestro municipio Pero también FAESTA Pues va a poner Al mismo tiempo De su parte Para realizar Algún tipo de taller Alguna charla informativa Y sobre todo Algo fundamental Que es el asesoramiento A aquellas personas Que quieren emprender Bajo el modelo De cooperativa De trabajo Creemos que Es una forma jurídica Que se adapta muy bien Al mundo rural Y como tal Para eso Estamos aquí Y añadiendo también Un poquito más De lo que él había dicho Nuestro objetivo es Hacer talleres Charlas informativas Para ver si de verdad Animamos un poquito Al personal Que está Sobre todo A la gente joven Yo me gusta Dirigirme más A la gente joven Porque creo Que son ellos Nuestro futuro Y son a los que más Ahora mismo Le tenemos que ayudar En 2021 Se crearon en Jaén 35 cooperativas De trabajo De las que más Del 50% Han sido bajo El asesoramiento De FAESTA En lo que llevamos De año Esta cifra Se está incrementando Se han creado Ya 23 cooperativas De trabajo En la provincia Se han creado Y sale adelante El presupuesto Para Chillóvar Con la abstención Del Partido Popular Y el voto en contra De Unidos por Chillóvar El equipo de gobierno No consiguió convencer A la oposición Con sus cuentas Y en el pleno De Chillóvar Se aprobó Por mayoría socialista El presupuesto Para 2022 Que asciende A 2.186.780 euros Con un incremento Del 4,12% Respecto al año anterior La alcaldesa Mairena Martínez Se muestra Orgullosa Del resultado Y los califica De completos Y ambiciosos Detallando Algunas partidas Estos proyectos Lo que contienen Es mucha ilusión Porque son mis Primeros presupuestos Y estoy muy orgullosa De su elaboración Junto con Los concejales Y las concejalas Que me acompañan Que estos presupuestos Han nacido Del consenso Y de la escucha activa Con la población Y el municipio De Chillóvar Y por lo tanto Nos enorgullece Pues lanzar Estos presupuestos Tan Completos De 2 millones El portavoz Y único concejal De Unidas Por Chillóvar Andrés Barrero Votó en contra Planteando dudas Sobre quién Confecciona Las cuentas municipales Y considerar Excesiva La partida De festejos No lo apruebo Porque en el tema De la fiesta Hay 112.000 euros Preparados Para fiesta Entonces De los 112.000 euros 80 euros Tenemos que pagar Cada vecino De Chillóvar Cuando aquí Hay un montón De necesidades Muchas necesidades Que se tienen que cubrir Con esos 80 euros Por su parte La portavoz Popular Pilar Vilchez Justificó la abstención Porque no se le dieron A conocer Con tiempo Las cuentas municipales Para poder valorarlas Hola Buenas tardes Pues nosotros Nos vamos a tener En el voto De los presupuestos Porque nos han contado Con nosotros Para el tema De los presupuestos Y nos han dado Muy poco tiempo También para mirarlo Un poco por encima Y ya está Nosotros nos vamos a tener En el voto Los grupos De la oposición Conocieron El contenido Del presupuesto En una comisión Informativa Una hora Antes del pleno Enseguida Les hablamos de más A vuelta de pausa Hasta ahora Volvemos tras la pausa Con más noticias El delegado provincial De gobierno En funciones Jesús Estrella Ha visitado La cámara de Toya En Peal de Becerró Junto al alcalde Y concejales De la localidad Para supervisar Los trabajos adjudicados Previos A un futuro proyecto De conservación De este bien De alto valor arqueológico Se trata Se trata de una visita Se trata de una visita técnica Previa a la intervención Arqueológica prevista Y para diagnosticar Los problemas De las filtraciones De agua En la cámara de Toya Que garanticen La integridad Del monumento Funerario Ibero Como ha destacado El delegado de gobierno En funciones Jesús Estrella Cualquier intervención Que se haga Requiere De que adoptemos Todas las cautelas Necesarias Para garantizar Que lo que se vaya a hacer Se haga siempre Respetando La integridad Del monumento La integridad De lo que se considera Patrimonio nacional Se va a detectar Cuáles son los problemas Estructuales Que están afectando A la cámara sepulcral De Toya De dónde vienen las humedades Y qué solución técnica Hay que adoptar Para evitar Que el agua Entre en la cámara Y por tanto Evitar las humedades Y garantizar La integridad Y la conservación Y el mantenimiento De este bien Que es único Un problema Que el ayuntamiento De Peal de Becerro Detectó en 2013 Y cuya solución Venían reclamando A la Junta de Andalucía Y que esperan Se resuelva Lo antes posible Como ha señalado El primer edil David Rodríguez Y lo que genera En cierto modo También Los hundimientos Y la entrada de agua Incontrolada Dentro de la cámara Esperemos que A través de esta Primera intervención Se pueda saber Con exactitud Qué tipo de intervención Necesita la cámara Y se consiga El objetivo final Que realmente Nos interesa A todos Que es Dar soluciones Para conservar Una joya Ibera Funeraria Tan importante Como es Las tumbas Principescas De Toya Este bien Es de titularidad De la Junta De Andalucía Desde 1984 Cuando lo transfirió El Estado Y su antigüedad Se remonta Al siglo IV Antes de Cristo Y ya se ha presentado El programa Noches de Palacio De la Diputación Provincial De Jaén Que este año Contará con 16 espectáculos Que se desarrollan Desde este viernes 27 de mayo Hasta el 23 de septiembre La programación De las Noches de Palacio Arrancará este viernes Con un concierto En el que se presenta El disco Jaén Canta a Jaén Un trabajo promovido Por el cantautor Uvetense Paco Ortega Las Noches de Palacio Que forman parte Del programa De actividades conmemorativas Yo el hijo Jaén 10 años Del día de la provincia Comienzan el 27 de mayo Con un concierto Que correrá a cargo De los artistas Chico Pérez Ana Corbel Ángeles Toledano Y Victoria Romero Y en el que se dará a conocer Ese disco Jaén Canta a Jaén El Centro Cultural Baños Árabes De la Capital Será el escenario De este concierto Y del resto Que componen Las Noches de Palacio 2022 Por el mismo Pasarán a lo largo De este verano Artistas y grupos Destacados Como Danza Invisible Rocco O la Soprano Monserrat Martí Entre otros Y una edición Que se ha programado De forma especial Enmarcada En ese amplio Programa de actividades Que hemos elaborado Desde ya Hasta El mes de mayo Del año que viene Denominado Yo el hijo Jaén Con motivo de celebrar El décimo aniversario Del día De la provincia Pero además también Una programación especial Por las ansias Las ganas Que teníamos De recuperar la calle Las ansias Las ganas De volver a esa Normalidad Nueva normalidad Dicen El día mundial De la bicicleta Se conmemorará En Úbeda El próximo 5 de junio Con una marcha urbana Que organiza La concejalía De deportes En colaboración Con el grupo Ciclista Verano Azul Peña BTT La Loma Y Club BTT Atalaya Con la mejora De la situación sanitaria Volven a surgir Estas pruebas deportivas Que tanta participación Tienen Y que en ocasiones Colaboraban Con un fin solidario Además de ser citas En las que participaban Las familias Al completo En esta ocasión La marcha partirá A las 11 de la mañana Desde las instalaciones De la central Y al concluir la prueba Se obsequiará A los participantes Con un ochio Y un refresco Y a los más pequeños Con una medalla Para que tengan Un recuerdo de ese día Las inscripciones Ya pueden cursarse En la central Hasta el 4 de junio Y se han establecido Dos categorías Y que ojalá Que esto no se perdiera Porque Esto está muy bien Para la ciudad Para que los críos Se animen A la bicicleta Al deporte Mientras que estén Haciendo deporte No están haciendo otras cosas Un día festivo Es un domingo Por la mañana Un día familiar Consiste en que las familias Pues salgan en masa Con sus bicicletas Padres, madres Hijos, hijas Pequeños, mayores Fíjense ustedes Que hemos puesto Solamente dos categorías Una que hemos puesto Bebé Que es de 3 a 6 años Y a partir de 6 años Que en seguridad La general No se podría decir De alguna forma Buscando básicamente Porque no es una carrera No es una competición Más bien una marcha Que se va a recorrer Diversos puntos de la ciudad Va a partir Desde estas instalaciones De la central Y a partir de ahí Va a recorrer Parte del casco histórico Parte de los barrios De nuestra ciudad Y se trata De que ese día Los niños Practiquen deporte Junto con sus familias Y pasen días festivos Ahora que hace buen tiempo Y sirve al mismo tiempo Para recuperar La práctica De deporte De bicicleta familiar Que tanto arraigo Como digo antes Tiene nuestra ciudad Más deportes Y más instalaciones Para ello En Baeza El concejal de obras Y mantenimiento De la ciudad Marcial Morales Se ha trasladado Hasta las instalaciones De la piscina municipal Para dar cuenta De las primeras actuaciones Y intervenciones Que se están llevando a cabo Para la temporada estival Las obras Se están ejecutando Con cargo Al plan de fomento De empleo agrario Se ha mejorado La cubierta Y se ha repavimentado La zona del bar Con baldosa Que cumple normativa Y se va a ampliar Esta pavimentación Hasta la zona De la terraza Como decía Las obras Están a cargo Del prefea En torno a 80.000 euros Lo que se van a gastar En estas obras Y estarán terminadas Para, como decía anteriormente Para la inauguración De la piscina A finales de junio Ante la llegada Inminente De la temporada estival En V de Alare de Juventud Ha puesto en marcha Un curso de socorrismo acuático De primeros auxilios Dotando al alumnado De conocimientos Teórico prácticos Homologados por la Junta Permitiendo además Que los estudiantes Puedan salir con la preparación Suficiente para este tipo De trabajo El curso cuenta con la colaboración Del gimnasio Acuasport Y consta De 120 horas de formación 40 de ellas presenciales Dará comienzo El próximo 4 de junio Concluyendo el plazo De inscripción El 3 de junio Habrá un máximo De 20 plazas Diego Cano Edil de Juventud Ha indicado Que su área Financia el 50% De la matrícula Por su parte Pablo Herbas Del gimnasio Acuasport Ha insistido En que los estudios Están homologados Por la Junta Por la empresa Origen Formación Son precios Que evidentemente Los gimnasios Lo entienden como razonables Pero que muchos jóvenes Encuentran mucha dificultad Para poder pagarlos Por ello Que la concejalía Hace este esfuerzo Esta inversión Para facilitar La inscripción Y facilitar Que jóvenes Puedan obtener Este título De decir Que para reservar La plaza Para escribir Se tienen que mandar Un correo electrónico O pasarse presencialmente Por el gimnasio Para hacer la reserva De la plaza Va a ser un curso Realizado Como dice A conciencia Para que todo el personal Salga Bastante preparado Para desarrollar Este tipo de trabajo Y va a costar De tres partes Socorrismo acuático Primero auxilios Y de esa Entonces Todo lo que hoy Requieren En cualquier sitio Para que puedan Realizar El trabajo En cualquier empresa Pues lo van a tener aquí Y desde hoy Hasta el viernes En Andújar Un total de 56 expositores Van a recibir la visita De más de 500 alumnos Y alumnas En la cuarta edición De la Feria de la Ciencia La plaza de España Acoge este evento Que el pasado año Fue virtual Por la pandemia Los participantes Disfrutarán De actividades De la UNED La Universidad de Jaén El Hospital Alto Guadalquivir O la Oficina UDEA El alcalde Pedro Luis Rodríguez Ha sido el encargado De inaugurar Este evento educativo Rodríguez Ha mostrado su satisfacción Por que se pongan En marcha Ese tipo de iniciativas Que educan Y enseñan A los futuros científicos Poder formar parte De este tipo De proyectos Que promueven E impulsan La investigación Y la enseñanza Y el intercambio De experiencias Al mismo tiempo Que aún Un esfuerzo Promoviendo De moviendo El espíritu Innovador Y emprendedor Entre los escolares Y la ciudadanía En general Esta feria de la ciencia Cuenta con el apoyo De la Universidad de Jaén Para divulgar la ciencia Eva María Morgado Es la vicerectora De comunicación Y proyección Institucional De la Universidad La divulgación Científica Ocupa Un lugar Muy importante Fundamentalmente Porque En primer lugar Es nuestra Obligación Rendir cuenta A la sociedad Del trabajo Que realizamos Y del conocimiento Que generamos Pero en segundo lugar Porque somos conscientes Que la mejor Forma De poner en valor Ese conocimiento Es Trasladarlo A la sociedad Por su parte El secretario De la UNED Manuel Valdivia Ha animado a los jóvenes A que se acerquen A conocer La oferta educativa Del centro Que se acerquen A conocer Cuál es la oferta Educativa De la UNED La oferta La oferta educativa De la UNED Es que es una universidad Sin Notas de corte Y sin límites De plaza El año que viene Incluso aquí Pondremos Una nueva titulación Que ya se anunciará Más formalmente Y es Educación infantil Educación infantil Estará implantada Precisamente En Andújar La delegada Territorial de Desarrollo Sostenible María José Lara Ha puesto en valor El Parque Natural Sierra de Andújar Con motivo del Día Europeo De los Parques Que hemos celebrado En esta semana Siendo el Parque Natural De Andújar De una extensión De 74.774 hectáreas Donde la geodiversidad Y la biodiversidad Son dignos factores A estudiar por la ciencia Nos encontramos En un maravilloso Territorio de dehesas Y pasto de ganado bravo En un bosque mediterráneo De enorme valor Enmarcado Por encinas Y alcornoque Y surcado Por ríos claros Y caudalosos Bazar Ceuta E Irene Joyas Patrocinan El Tiempo Mañana suben Las temperaturas máximas En la provincia De Jaén Llegaremos a los 31 grados En horas centrales En Andújar 29 se alcanzarán En Linares 28 en Jaén 27 en Úbeda En Villacarrillo 26 en Cazorla 25 en Alcalá La Real Sol y calor Con cielos casi despejados Con nubosidad de evolución De cara a la tarde En las sierras Y el viento soplando De dirección variable Es una información De la Agencia Estatal De Meteorología Nos marchamos ya Nos vamos Con las imágenes De la festividad De María Auxiliadora Ayer tarde Procesión por las calles En el barrio En la ciudad de Úbeda Y Día Grande Sin duda Para toda la comunidad Salesiana Así nos marchamos Nos vemos mañana Con más actualidad Gracias por estar ahí Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!